El ejemplo cristiano mediante un hogar donde Jesucristo sea el huésped divino. ¿Prométan ustedes inculcar a este niño los valores cristianos que aun cuando estén fuera del alcance vuestro, los pueda siempre recordar? Le aconsejo que cumplan con sus promesas y que jamás olviden que ante Dios, desde hoy adelante, son responsables de la educación religiosa y la formación espiritual de su hijo. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Gracias. 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 Gracias.